Buen día para toda la comunidad de AUPUR. Este es un programa dedicado a la nueva corporación, a la transformación de AUPUR. Vamos a iniciar contándole a la población qué es AUPUR. AUPUR es la asociación de copropietarios de la Antena Parabólica de URRAO. Bueno, antes del año 1991 existía televisión en Colombia. No obstante, no había una legislación para la televisión comunitaria o lo que en aquella época se llamó la televisión incidental. Muchos de los municipios les llamaban las parabólicas porque eran grandes platos que se colocaban en un determinado sitio. Se bajaba la señal, se llevaba a través de un cable que en un inicio fue un RG11, un RG9. Llegaba a cada una de las viviendas. Para aquella época en Colombia no había legislación para ese tipo de televisión. Con la Constitución de 1991 se regula la televisión en Colombia. Se crea el artículo 20 en donde se habla de una independencia de los medios de comunicación, de un derecho de la ciudadanía, a fundar medios masivos de comunicación, a recibir información veraz, información neutral, un periodismo serio. Por otro lado, se crea el artículo 77 de la Constitución Nacional de 1991, en donde nos dice que se debe crear un organismo independiente, un organismo autónomo que va a ser el que va a regular la televisión en Colombia. Nace la Ley 182 de 1995 en relación o como una reglamentación a ese articulado nacional que nuestra Carta Magna, la Constitución colombiana, es de donde se derivan las normas subsiguientes. Nada puede pasar por encima de la Constitución. Toda vez que se viola la Constitución, estaría violando principios fundamentales del Estado. Ese artículo 77 nos dice que ese organismo va a regular la televisión en Colombia, que ese organismo de creación estatal para ese entonces se va a llamar Comisión Nacional de Televisión. A través del artículo 25 de la Ley 182 crean la televisión comunitaria. Se crea la comunidad, se crea el concepto de lo que es la comunidad organizada, que es esa comunidad que se une por lazos de vecindad con intereses comunes, intereses civiles, intereses ambientales, intereses que nos corresponden a todo ese tipo de comunidades. La ley les permite que se organizen, creen una persona jurídica y se puedan inscribir inicialmente ante la CNTV. recordemos que la televisión ya existía, ya se distribuía, la ley les dice, vengan a mí, me dicen quiénes están operando y yo les voy a dar una autorización para que funcionen. Inicialmente como canales incidentales. ¿Qué son canales incidentales? Son esos canales que se cogen, que se reciben en Colombia con el solo hecho de colocar una parabólica, de colocar un plato, que es el que atrae la señal, sin necesidad de ningún otro equipo que pueda decodificar esa señal, que al cogerla libre se lleva a través de la red y va a llegar a cada uno de sus casos. Dice para ese momento la historia que no requerían mayores exigencias para empezar a funcionar legalmente, era solamente registrarse a través de la CNTV en ese momento. La ley entonces faculta a la CNTV para que reglamente el tipo de señal, el tipo de autorización que va a recibir estas empresas o estos organismos comunitarios. Se crea el Acuerdo 009 de 1996 y se le determina señal o televisión comunitaria. En el año 99 también la CNTV se da cuenta que la mayoría de estos sistemas de televisión tienen canales que son codificados. ¿Qué son canales codificados? Son todos esos canales que al colocar esos platos que ustedes ven, que es donde se baja la señal o lo que la gente ha llamado la parabólica, esos platos captan la señal, pasan a través de unos equipos que no son unos pansa, sino que son unos equipos especializados, decodificadores, ariones, algunos decos, vamos a llamarlos, a través de ellos se decodifica la señal que viene encriptada desde el satélite y pasa a través de nuestro sistema y llega a cada uno de sus casas. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de canales? Diré, NatGeo, Fox, Discovery, son canales que son codificados, los canales infantiles, hoy en día, WinSport. Entonces era difícil, regular, cuáles eran los canales que debía de pasar esa primera televisión incidental. Dice la ley para esa época que todos los sistemas de televisión que fuesen a emitir ese tipo de señal tenían que tener una autorización ya del ente regulador que recordemos que es la Comisión Nacional de Televisión para el año 99 y que ya no era una simple autorización, que debíamos reunir unos requisitos para llamarse Televisión Comunitaria, de transmisión de Televisión Comunitaria. ¿Qué era eso para esa época? En aquella época entonces eran siete canales que la ley le permitía a la Televisión Comunitaria distribuir. Esos siete canales estaban distribuidos en la ley. Quiere decir que no podían tener dos infantiles, solo uno. No podían tener dos de deporte, tres de deporte, solo uno. Uno de noticias, uno de entretenimiento. No podían tener sino hasta seis mil asociados en la televisión incidental, ya con la televisión. En la televisión incidental no tenían ningún tipo de prohibición. En la televisión comunitaria ya no podían tener sino hasta seis mil asociados, dice la ley, para aquella época. A su vez, se impone la obligación de tener un canal de producción propia. Ese canal de producción propia es a lo que comúnmente la gente le ha llamado televisión comunitaria o canal local o canal del municipio, ¿cierto? Pero que no puede operar primero si no existe una autorización, una licencia de televisión comunitaria. Segundo, cuando inicia la licencia tienen la obligación máximo seis meses de salir al aire en operaciones. Este canal de producción propia debe demostrar la vida de la comunidad, nos interesa que salgan nuestros niños que dejen de ver televisión y vengan a hacer televisión con nosotros. Luego, como habían tantas dificultades para la época, había más televisión incidental que televisión comunitaria, entonces iniciamos más o menos para el año 2004, desde el 2002 ya estábamos haciendo un trabajo político en la antigua CNTV, Comisión Nacional de Televisión y a través de nuestros líderes y dolientes de la televisión comunitaria, logramos obtener una fusión de la ley. Esa ley ¿cuál era? Recordemos, Acuerdo 006 del 009 de 1996, 006 de 1999 y creamos la ley 009 de 2006, el acuerdo de unificación de estas dos legislaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Ya para ese momento todos iban a quedar como televisión comunitaria, todos tenían la obligación de tener un canal de producción propia, todos podían tener siete señales de televisión codificadas y ya no las que dijera la ley sino las que escogiera la comunidad, pueden tener siete de infantil, de cine, de deportes, de noticias, eso lo determina la sociedad, pueden tener hasta seis mil asociados, en un inicio se le pagaba una contribución a la Comisión Nacional de Televisión solo por la televisión comunitaria, los canales o televisión incidental no pagaban contribución, se pagaba para esa época un 10% de esa contribución, se logra con este acuerdo que los municipios paguen, la televisión comunitaria pague por cada canal codificado que tenga, es decir que si tiene un canal va a pagar el 1% de sus ingresos como contribución al Estado, si tiene siete canales que era lo máximo va a llegar hasta el 7% de pago por contribución por la licencia, no obstante, si en los municipios no ingresaba la señal nacional y la gente recibía televisión nacional a través de la televisión comunitaria, esto lo certificaba la alcaldía y si ese era el caso la televisión comunitaria no pagaba ningún tipo de contribución, no obstante, la ley cambió, la CNTV fue disuelta, fue liquidada y el gobierno le dijo vamos a crear otro organismo que va a reemplazar la CNTV y se crea la Agencia Nacional de Televisión esa agencia se le va a denominar ANTV la ANTV crea otro tipo de regulaciones de acuerdos y de leyes para la televisión comunitaria así nace la resolución 433 con dicha resolución ya nosotros no podíamos coger señales incidentales libremente que en un inicio a pesar de haber una sentencia del tribunal indicando que si la señal se recibía libre sin necesidad de ningún tipo de artefacto que decodificara la señal y la transmitiera no teníamos que pagarle a estos operadores porque igual estaban invadiendo el espectro geostacional del estado igual estaban invadiendo nuestra plataforma y no estaban pagando en Colombia entonces la televisión comunitaria como se autopresta el servicio todo el que recibe la señal de televisión comunitaria es dueño es socio es copropietario de ese sistema de televisión no existe televisión comunitaria que no le pertenezca a todos los asociados existen algunas licencias que son de tipo comunitario que sirven a organismos o a personas individuales pero eso no es legal no está de acuerdo con la ley en el caso de Urrao es un sistema totalmente comunitario damos fe doy fe de ello conozco sus asambleas conozco que ustedes tienen este sistema de televisión y lo respetan y lo han cuidado la ley fue desfavorable para nosotros la ley empezó a casi que a cerrarnos la ley nos trajo una cantidad de pagos de derechos de autor que la televisión comunitaria no estaba preparada para asumirlos que el hecho de empezar a pagarlos nos dejaría en la banca rota nos dejaba sin posibilidad de competencias asimismo nos obligan que a partir de nuestro usuario de nuestro asociado mil uno ya no podemos darle señal nosotros no tenemos ninguna razón ni tendríamos argumentos constitucionales ni fundamentados para decirle a una población a las veredas no te puedo asociar no te puedo dar señal porque la ley no me lo permite todo esto nos hizo cambiar y nos hizo empezar a pensar que debíamos de dejar la licencia comunitaria y empezar un nuevo proyecto nosotros obtuvimos una licencia en el año 1998 que se denominó con el número 234 si ustedes van a buscar en los archivos de la televisión en Colombia la número 234 del 15 de abril de 1998 es la que le pertenece al municipio de Urrajo en su momento se ha denominado Aupur Televisión nosotros decidimos entregar esa licencia decidimos decirle al Estado no vamos más vamos a crear una empresa privada que se va a denominar Cable Mío Cable Mío es la marca comercial Cable Mío es una asociación es una marca que pertenece a una entidad privada denominada TVCon TVCon fue el cúmulo de una cantidad de televisión comunitaria municipios que son como los como el municipio de Urrajo y decidieron también entregar las licencias comunitarias decidieron decirle al Estado ustedes no nos dan garantías nosotros vamos hacia abajo vamos a quebrar vamos a desaparecer entonces vamos a a seguir la propuesta que ustedes nos hacen señores Estados y nos vamos a volver televisión por suscripción compren la licencia de Cable Mío en este momento son 37 sistemas de televisión comunitaria no es que Cable Mío sea dueño de Aupur es al contrario Aupur es dueño de Cable Mío Aupur tiene acciones y hace parte de la junta directiva de TV Con y crean la marca registran la marca Cable Mío y a través del registro de la marca salen todo lo que se denominó Aupur terminamos la licencia la entregamos bajamos todos nuestros logos insignias distinciones y colocamos la marca Cable Mío y empezamos a operar con ellos no obstante la asociación de usuarios de la parabólica de URAO Aupur Televisión sigue viva sigue viva y tenemos otra prestación de servicio esas prestaciones de servicios internet servicios de datos prontamente vamos a tener telefonía entonces necesitamos transformar esa asociación que hoy existe que se llama Aupur la propuesta es transformarla hacia otra entidad también sin ánimo de lucro una entidad que tiene fuerza una entidad que va a poder prestar muchos más servicios y que no necesariamente vamos a desaparecer una empresa que ha sido estable que está bien que está organizadita económicamente que tiene como prestarle un buen servicio de televisión internet y demás a sus asociados recuerden que los dueños de Aupur son ustedes entonces la propuesta es transformar Aupur Televisión en una cooperativa multiactiva integral de servicios y como el nombre Aupur ya está posicionado en el medio no vamos a dejar caer el nombre Aupur y la vamos a denominar también cooperativa que va a tener una sigla que va a ser Aupur Televisión De conformidad con la asamblea del año 2019 en el mes de marzo la asamblea decidió que va a transformar Aupur que no va a liquidar Aupur y vamos a hacer un estudio serio en que tipo de entidad es la que va a transformarse la asociación para ello se eligió un comité que lo eligió la comunidad para que se sentaran conmigo y miráramos cual era la mejor figura para la transformación de la asociación dicho comité ha venido trabajando desde el mes de noviembre diciembre enero febrero conmigo hemos decidido que la mejor entidad para transformar a la asociación es en la cooperativa para ello necesitamos hacer una reforma estatutaria necesitamos que todos ustedes comunidad de URAO asistan este año a la reunión ordinaria de asamblea general de la asociación de usuarios o propietarios de la parabólica de URAO AUPUR Televisión sin ustedes sin su asistencia no podemos transformar AUPUR vamos a adelantar con ustedes los estatutos que vamos a trabajar en asamblea este primer inicio este primer intento es que ustedes conozcan los estatutos antes de llegar a la asamblea por eso uno por uno vamos a venir trabajando a través de diferentes programas de televisión que van a salir en el canal de producción propia de URAO va a salir a través de los medios de internet de URAO y en la medida de lo posible van a salir unos boletines que van a llegar a sus hogares para que ustedes conozcan la propuesta estatutaria este es un formato esta es una propuesta en la cual ustedes tienen todo el derecho de opinar todo el derecho de decir quiero o no quiero que aparezca este articulado en la norma estatutaria todos juiciosos vamos a hacer la tarea vamos a estudiar los estatutos y a través de este audio de esta obra audiovisual vamos a darle publicidad difusión a esta propuesta de reforma estatutaria entonces iniciamos transformación de asociación a cooperativa la naturaleza jurídica y razón social de la nueva entidad es una persona de derecho privado igual que como veníamos antes sin ánimo de lucro que significa que sin ánimo de lucro que no hay repartición de los excedentes ni de las ganancias con ninguno de sus socios todo lo que genere ganancia en la cooperativa deberá ser reinvertido en el objeto social de la entidad va a ser una entidad entonces de responsabilidad limitada número de asociados y patrimonio independiente acuérdense que con la televisión comunitaria no podíamos tener sino hasta 6 mil asociados con el cooperativismo no tenemos ningún tipo de problema en los asociados podemos tener todos los asociados que así lo disponga y tengamos la capacidad de aceptar vamos a tener una duración indefinida vamos a quedar regida por los principios de ley por el cooperativismo tenemos que hacer muy bien la tarea porque si decide la asamblea aprobar los estatutos si decide la asamblea si ustedes socios deciden que nos vamos a transformar en cooperativa tenemos que cumplir unos requisitos con cámara de comercio una vez estemos inscritos en cámara de comercio hayamos elegido unos entes unas personas que son las que van a dirigir la cooperativa debemos de inscribirnos ante la superintendencia y esta será el último órgano que nos diga si nos acepta o no como cooperativa ok entonces vamos a quedar inscritos vamos a quedar regidos por normas civiles por normas de derecho comercial por normas del derecho cooperativo y a su vez vamos a quedar como somos una cooperativa que va a prestar muchos servicios entre ellos comunicaciones vamos a estar directamente ligados con el ministerio de las TIC que tiene entidades adscritas como la agencia nacional del espectro recuerden que ustedes también distribuyen internet próximamente podrían distribuir telefonía tienen todo para hacerlo y a su vez vamos a quedar también regidos por la CRC que es un organismo encargado de las quejas y reclamos y prestación del servicio vamos a tener un órgano aparte independiente para todo lo que tiene que ver con la programación y prestación eficiente de nuestros servicios que se llama superintendencia de industria y comercio ellos van a ser encargados de todas las quejas reclamos que ustedes no puedan solucionar directamente con la cooperativa recuerden que el procedimiento es si tienen alguna queja tienen que llegarla al ente de ustedes que es la cooperativa para este momento y si la cooperativa no les prestaré atención tienen una segunda instancia que es la superintendencia de industria y comercio bueno hemos sugerido que el nombre del nuevo ente sea el siguiente cooperativa multiactiva integral de servicios AUPUR televisión dejar el nombre AUPUR dejar la sigla AUPUR porque ya está posicionada porque ustedes quieren ese nombre porque al parecer la comunidad quiere seguirse llamando de esa forma entonces me han sugerido que deje a sí mismo el nombre de la cooperativa el domicilio de la cooperativa y su ámbito territorial de operaciones la ley ha cambiado porque el mundo ha cambiado las telecomunicaciones han cambiado cuando nosotros estábamos jóvenes un computador era una cosa muy grande era un celular algo muy costoso era la televisión y los platos por donde entraba la señal cosas gigantes hoy en día el televisor ya es pequeño es delgado el internet se ha posicionado por todos lados un celular no es costoso y un computador puede estar de perfectamente entre dos manos de tamaño así mismo ha evolucionado todo todo el ámbito de las comunicaciones es por ello que aunque nuestro domicilio principal es Urrao y vamos a trabajar desde Urrao podemos tener sedes en todas partes del país pero a su vez podemos tener sedes en cualquier parte del planeta tierra entonces vamos a dejar un ámbito de operaciones el territorio nacional el territorio municipal el territorio departamental y el territorio internacional pueden ustedes más adelante poder generar un canal de producción propia que se llama Upur y que va a tener la sede en Tokio ok duración y ordenamiento jurídico la duración va a ser indefinida no va a tener una duración determinada y su ordenamiento jurídico reitero va a ser normas especiales para la televisión prestación de servicios de comunicaciones las leyes civiles las leyes comerciales y la ley del cooperativismo nosotros vamos a estar orientados bajo unos principios que va a regir nuestra cooperativa paso a anunciar cuáles son los principios que nosotros vamos a llamar estos principios los van a encontrar ustedes en el artículo quinto de los estatutos que a través de Aupur Televisión les vamos a hacer llegar para que ustedes los estudien previamente a la asamblea y poder llegar a discutir cosas concretas en el sitio de encuentro entonces nuestro primer principio va a ser la asociación voluntaria y abierta para todas las personas que vivan en Urrao que cumplan los requisitos del vínculo común y acepten sus responsabilidades como asociados sin discriminación alguna vamos a participar democráticamente teniendo cada uno de nuestros asociados derecho al voto para poder elegir y ser elegido como parte de la dirección de la cooperativa tercero participación económica de los asociados con la contribución equitativa de los mismos y el control efectivo sobre el capital social y los excedentes cuarto autonomía autogestión e independencia tomaremos nuestras propias decisiones pero igualmente seremos responsables por sus impactos quinto vamos a ser regidos bajo principios de educación formación e información veraz y continua como un compromiso de todos los asociados a la cooperativa vamos a ser regidos por un principio de integración y cooperación con otras cooperativas del municipio como estrategia para incrementar los beneficios de nuestros asociados y la presencia del movimiento cooperativo vamos a preocuparnos por la comunidad de la cual hacemos parte trabajando siempre por la protección ambiental de la misma y el cumplimiento de las responsabilidades sociales la cooperativa debe tener un objeto de acuerdo un objeto que es por el cual nos vamos a regir un objeto que es con el que la cooperativa va a tener su carta de navegación este objeto obedece a que vamos a crear producción y emisión del canal de producción propia al canal de producción propia se ha sugerido por parte del comité y de los miembros de junta directiva que se le siga denominando AUCUR televisión no obstante es una decisión de asamblea general de socios que quiere decir ello que ustedes pueden en la asamblea cambiar este nombre si así lo deciden o pueden darle una aprobación al nombre que ya sea sugerido vamos a tener servicios de voz y datos servicios de difusión de radio y televisión porque radio para AUCUR es supremamente importante contar con todos los medios de comunicación del municipio recuerden insisto en ello ustedes son los dueños de esos medios de comunicación AUCUR quiere licitar convocar y obtener la licencia de radio comunitario no obstante no la tenemos aún pero queremos dejarlo abierto queremos dejarlo dentro de nuestros estatutos para que llegando a tener la licencia no tengamos que hacer una reforma estatutaria sino que ya desde nuestra visión tenemos el objetivo también de incursionar en la radio comunitaria tenemos ya la internet tenemos medios escritos tenemos televisión y vamos por la radio queremos crear un multiservicio de banda ancha queremos servirle a la comunidad de Urrabo para entregarle el mejor y más rápido internet del municipio y ojalá del suroeste podríamos incluso venderle internet a otros municipios porque ya tenemos las redes ya la comunidad adquirió los anillos y puede distribuirla en otros municipios queremos tener también servicios telemáticos para ello necesitamos hacer un objeto unos objetivos y unas actividades AUPUR quiere extenderse AUPUR quiere prestar un servicio a la comunidad integral y es por eso que queremos desarrollar las siguientes actividades primero realizar y mantener actualizadas las investigaciones y los estudios socioeconómicos para conocer la situación de sus asociados sus medios de trabajo los procesos productivos y el mercado así como las relaciones con las entidades estatales y organizaciones privadas que intervienen en el fomento la asistencia el control y el desarrollo general de las actividades que se realizan a través de la economía solidaria y en forma individual y colectiva ¿qué quiere decir esto? ningún proyecto que desarrolle la cooperativa puede obedecer a un capricho personal de sus directivos o de algún tipo de comité tiene que ser un proyecto que se enfatice en las necesidades de la comunidad de los habitantes de los socios de Aupur segundo queremos formular ejecutar y ofrecer proyectos y servicios en las áreas de producción audiovisual si usted señor asociado tiene un evento tiene un un festejo Aupur su cooperativa les puede prestar todos los servicios de audio de fotografía de video de registro de acompañamiento igual señor alcaldías señores de la alcaldía Aupur tiene todos los equipos tiene el personal tiene la mejor disposición para que todos sus eventos sociales todos sus eventos artísticos todos sus espectáculos puedan contratar con la entidad nosotros estamos preparados y con este cambio estatutario queremos ofrecerle el servicio a la comunidad a los entes privados y a los entes públicos para la realización de cualquier tipo de eventos estamos preparados y queremos y lo vamos a dejar así en los estatutos quedará de la siguiente forma formular ejecutar y ofrecer proyectos y servicios en las áreas de producción audiovisual radio cine comunitario queremos meternos en cine queremos hacer una película con nuestros jóvenes y de nuestro municipio publicidad marketing comunicaciones y divulgación formación de alumnos en producción audiovisual formación de públicos certificar asistencias a los eventos y capacitaciones programadas sonido internet representación de autores intérpretes y derechos conexos de nuestros socios organización de eventos académicos recreativos y feriales de acuerdo con las necesidades de sus socios y del mercado para promover las actividades económicas sociales y culturales de asociados organizaciones comunitarias y comunidad en general Urrao es un municipio en el cual ha llegado varias universidades ha ofrecido algunas cohortes y algunas se han ido al municipio y no han sido permanentes como un factor de capacitación para nuestros muchachos y muchachas del municipio AUCUR le apuesta a la educación y a la formación de nuestros jóvenes en el área que podemos ofrecer que es producción audiovisual hasta el momento queremos crear una escuela de formación constante para quienes les guste entrar al mundo de la televisión de la radio del internet y de otros medios de comunicación conocidos o por conocerse queremos diseñar programas para prestar servicios de logísticas en organización de eventos fiestas banquetes y actos sociales recreativos turísticos ambientales y deportivos como una forma de apoyar a las actividades sociales y comunitarias y de mejorar los ingresos de los asociados y de la cooperativa AUCUR quiere ofrecer los servicios de empleo para nuestros asociados cualquier persona que requiera de un servicio especializado puede dirigirse a la cooperativa de ahora en adelante y solicitarnos ese personal que requiere igual nuestros asociados van a encontrar dentro de la página web de la cooperativa permanentemente ofertas de trabajo para quienes sean asociados o los familiares de asociados no podemos promover personas que no sean asociados afortunadamente la mayoría de ustedes van a querer quedarse con nosotros como socios y no solo como afiliados diseñar y adelantar proyectos y programas de consultoría e investigación de capacitación de asistencia técnica y asesoría de formulación de proyectos para los asociados y para las organizaciones comunitarias similares vinculando siempre la capacidad y los conocimientos de nuestros asociados vamos a organizar de manera directa o en convenio con entidades especializadas servicios de previsión y seguridad social salud seguros recreación todos nuestros socios van a adquirir con nosotros un seguro de vida nadie tiene la vida comprada y queremos siempre que cuando nosotros nos vayamos dejemos a nuestra gente a nuestros familiares a nuestros seres queridos protegidos por ello queremos ofrecerle un seguro de vida a través de Suramericana a todos aquellos socios que sean parte de la cooperativa vamos a recaudar los aportes y cuotas extraordinarias de ustedes los asociados y las demás que le permita la ley ¿qué clase de asociados van a existir en AUPUR? yo puedo o recibir el servicio y ser afiliado a AUPUR y no asociarme o puedo asociarme y ser parte de la cooperativa para ser socio ¿qué requiero? estar al día con los aportes y cumplir con las responsabilidades con las que me voy a comprometer a través de la próxima asamblea a celebrarse el día 28 de marzo de 2020 a las 12 del día ¿quiénes pueden ser asociados de la cooperativa? pueden ser asociados personas naturales y personas jurídicas cada uno de ellos va a tener unos requisitos las personas naturales podrán ser asociados quienes sean mayores de edad quienes presenten de manera escrita una solicitud o una petición a la cooperativa para ser socios de la misma como vamos a ser socios vamos a pagar una afiliación que no es reembolsable y que se paga por una sola vez para las personas nuevas para todos los asociados que venían de la asociación de usuarios o propietarios del sistema parabólico de URAO AUPUR Televisión todos por norma general lo vamos a establecer todos van a quedar como socios y no tienen que pagar una afiliación para ingresar a la cooperativa los nuevos si tienen que pagar esa afiliación no reembolsable y que se paga por una sola vez la norma general entonces va a ser que todos quieren ser socios de la cooperativa si alguno de ustedes no quiere ser socio de la cooperativa nos va a presentar un escrito no necesita ser en computador no tiene requisitos especiales un escrito sencillo en donde nos van a decir a la cooperativa renuncio a mi calidad de socio cuánto va a pagar ese nuevo asociado dice los estatutos que va a ser el 0.7% repito 0.7% de un salario mínimo mensual legal vigente si se llegara a presentar una fracción de mil se va a llevar a la unidad siguiente más próxima quiere decir esto que en términos de 2020 a cuánto equivale ese 0.7% del salario mínimo equivale hoy en día a 6.800 pesos eso es lo que va a pagar una persona nueva por afiliarse una sola vez y no es reembolsable luego de pagar esa cantidad va a seguir pagando una cuota mensual y eso si es para todos asociados antiguos y asociados que vienen a ser parte de nosotros que equivale a el 2.5% del salario mínimo mensual legal vigente por un año esa cifra alrededor del 2020 estamos hablando de cerca de 28 mil pesos anuales ok eso le corresponderá a cada uno de los socios que significa esto es un ahorro programado que hacemos en la cooperativa es decir que hoy en día por televisión vamos a pagar 28 mil pesos como una cifra tentativa para el 2020 con esto vamos a quedar pagando una cuota por decir algo de 30 mil pesos no son cifras oficiales es un ejemplo de esa 30 mil pesos que vamos a seguir pagando mensuales 28 va a ser para televisión y 2 mil pesos van a ser para hacer un ahorro en la cooperativa lo que se ha llamado los aportes sociales en el momento de yo irme de la cooperativa esos ahorros me los van a devolver en cantidad de lo que yo haya aportado a la cooperativa ok todos para ser parte de la cooperativa tienen que haber recibido un estudio una capacitación un curso de cooperativismo si yo no lo tengo pero ¿qué va a ocurrir conmigo? entonces no voy a poder ser socio no una vez tengamos los estatutos aprobados nos hayan dado los entes competentes la aprobación y nos acepten como cooperativa los nuevos administradores de la cooperativa los que elijamos en asamblea van a preparar unos cursos de cooperativismo para cada uno de nuestros asociados es decir que todos van a recibir este curso y no va a ser una excusa o no va a ser un tropiezo o una dificultad no tenerlo porque todos nuestros socios van a cumplir con ese requisito para las personas nuevas no se les va a aplicar la temporalidad todos van a quedar para los antiguos perdón van a quedar como asociados de la cooperativa pero para los que vienen como nuevos y que quieren pertenecer a la cooperativa van a tener unos requisitos especiales entre ellos primero deben de ser afiliados a la cooperativa estar en la cooperativa por lo menos un año y después del año van a poder ser parte de la asociación en calidad de socios activos las personas jurídicas también pueden participar a través de la cooperativa como socios y van a tener los siguientes requisitos pueden hacer parte personas jurídicas de derecho público o derechos privados las empresas unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado bienvenidos tener un año mínimamente como afiliados a la cooperativa y luego van a poder ser socios y a su vez van a pagar por una sola vez que no es reembolsable el 10% de un salario mínimo legal mensual vigente por dar una cifra tentativa al día de hoy sería cerca de 87 mil pesos no es reembolsable y lo pagan solo una sola vez y de ahí en adelante van a pagar el 2.5 de un salario mínimo como cuota de aporte social tienen que tener lógicamente el representante legal una certificación de tener el curso de cooperativismo y además para todos personas naturales y jurídicas nuevos tienen que hacer una solicitud al consejo de administración y es el consejo de administración el que decide se acepta a las nuevas a los nuevos postulantes como socios o no el régimen de transición es de lo que les he venido hablando todos los socios que vienen de la asociación de usuarios de la antena parabólica de URAO por norma general van a ser socios de la cooperativa de televisión la cooperativa multiactiva de servicios integrales AUPUR televisión por norma general todos si uno de ustedes de sus familiares o que ustedes conozcan no quiere pertenecer como socio va a ser la excepción y por lo tanto esa excepción nos va a presentar un escrito en donde nos va a decir señores cooperativa no quiero hacer parte de ustedes como asociados continuamos con los deberes de los asociados aquí tenemos que deben comportarse siempre con el espíritu de cooperativismo tanto en sus relaciones con la cooperativa como con los usuarios deben cumplir fielmente los estatutos los reglamentos los acuerdos y las resoluciones emanadas por los órganos de control y de administración y vigilancia y siempre ser veedor de los buenos procesos de los usuarios dentro de la cooperativa aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia siempre y cuando ojo esto es muy importante estos hayan sido adoptados de acuerdo a la ley y el estatuto participar en los actos y reuniones que sean convocados y desempeñar de la mejor forma los cargos para los cuales hayan sido elegidos adquirir conocimientos sobre los principios métodos y técnicas del cooperativismo en general características del acuerdo cooperativo y el estatuto y los reglamentos obviamente que rigen la cooperativa es decir que todos deben apropiarse de los estatutos que en este caso serán los que le van a dar la viabilidad y la continuidad a la cooperativa cumplir con todas las obligaciones derivadas de los acuerdos del cooperativismo nuevamente como se les decía anteriormente estos están plasmados dentro de los estatutos cumplir las obligaciones económicas que usted haya adquirido con la cooperativa es decir si la parabólica pagarla mensualmente el internet pagarla mensualmente y en caso tal de que la cooperativa más adelante pueda ofrecerles otros servicios de igual manera ser súper responsables con esta adquisición económica que ustedes tienen con la cooperativa deben abstenerse de ejecutar e incurrir en hechos fraudulentos que afecten la estabilidad económica financiera o social de la cooperativa presentar personalmente su concurso de tal forma que la cooperativa pueda garantizar el cumplimiento de su objetivo social recibir los servicios integrados de telecomunicaciones internet televisión si más adelante se diera el caso de poder tener la telefonía también es solamente un ejemplo para que nos vayamos familiarizando que es lo que se nos viene ahorita en caso de darse el tema de cambiarnos a cooperativa realizar con la cooperativa todos los actos autorizados por el estatuto y reglamentos en las condiciones establecidas es decir todo se va a desarrollar conforme a como lo plantean los estatutos esa va a ser nuestra carta magna sobre la cual vamos a estar trabajando y desarrollando los demás proyectos de crecimiento que tengan que ver obviamente pues con la prestación de un nuevo servicio para ustedes como usuarios de la cooperativa ustedes deben participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante el desempeño de los cargos para los cuales sean elegidos entonces por decir la junta de vigilancia si se citó a reunión porque hay un caso en particular todos deben asistir cierto con responsabilidad cada uno debe asumir su rol el cual se le haya asignado dentro de la cooperativa ser informados de la gestión de acuerdo con las prescripciones de la norma estatutaria ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales de asociados o delegados según el principio de participación democrática de los asociados en donde obviamente pues cada uno elegiría con un solo voto tienen derecho a disfrutar de los servicios de los beneficios y prerrogativas que la cooperativa tiene establecida para los asociados fiscalizar la gestión de la cooperativa pudiendo examinar los libros inventarios balances según el procedimiento que establezca el consejo de administración es decir que ustedes en el momento que lo crean necesario pueden acercarse a la oficina obviamente cumpliendo con los requisitos como nos lo indica que haya establecido el consejo de administración y poder conocer estos balances siempre y cuando pues no tengan un objetivo que pueda atentar contra la permanencia de la cooperativa presentar a la junta de vigilancia quejas fundamentadas por infracciones de los asociados y administradores de la cooperativa cuando hubiera lugar a ellas es decir que la junta de vigilancia va a ser uno de los órganos de control a los cuales ustedes se pueden dirigir presentar sus quejas si en algún momento ven vulnerado un derecho suyo si en algún momento ustedes consideran que el consejo de administración está desarrollando en las condiciones en que no se deben las diferentes decisiones que tengan que ver con la cooperativa porque finalmente los usuarios son los que se van a ver afectados en caso tal de que se pueda llevar a cabo un mal proceso entonces para ello va a estar la junta de vigilancia para apoyar todas estas quejas y reclamos obviamente que lleguen pues al crecimiento de la cooperativa y a garantizar los servicios de ustedes los usuarios presentar a los órganos de dirección proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de los diferentes servicios integrados en caso tal de que a ustedes se les ocurra una idea obviamente que vaya enfocada a los usuarios que sea crecimiento para la cooperativa y por supuesto que sea un beneficio para los usuarios pueden plantear organizar sus proyectos y ya con los diferentes órganos de control se establecería y se miraría la viabilidad de poder aplicar esta iniciativa ustedes tienen derecho a retirarse de la cooperativa cuando ustedes lo crean necesario es un retiro voluntario más adelante vamos a ver cuáles podrían ser otros casos en donde se deben ver sujetos a retirarse lo demás que resulte de la ley el estatuto y los reglamentos pérdida de la calidad del asociado aquí si vamos a poner mucho cuidado porque a veces algunos usuarios realizan acciones o hechos que van en contra de la ley estatutaria en este caso y puede ser que no se quieren retirar voluntariamente pero luego de hacerles un estudio ya se da es una exclusión como tal el retiro voluntario lo que yo les decía debe solicitarse por escrito al consejo de administración el cual tiene 30 días para pronunciarse pero si es voluntario con toda seguridad el consejo de administración les va a dar el retiro voluntario si el asociado posee obligaciones económicas con la cooperativa y al cruzarse con los aportes sociales estos no cubren su totalidad de dicha obligación la cooperativa aplicará un mecanismo de acuerdo de pago contemplado en la norma es decir usted se va a ir de la empresa pero usted todavía debe la parabólica el internet entonces con lo que se le vaya a liquidar de ahí se saca ese excedente o esos compromisos económicos que usted tenga con la cooperativa el reingreso posterior al retiro voluntario el asociado que se haya retirado voluntariamente de la cooperativa podrá solicitar nuevamente el ingreso a ella pero debe iniciar desde cero se debe pagar el aporte inicial que deben hacerse para poder ser usuarios de la cooperativa y obviamente previo al pago de los aportes sociales vigentes a la fecha del ingreso es decir puede ser que inicialmente un ejemplo ingresar a la cooperativa yo lo voy a llamar así una acción cueste de 7 mil pesos puede ser que cuando usted nuevamente ingrese este valor haya incrementado entonces igual así haya estado antes ya se retiró y debe iniciar el proceso desde cero y pierde obviamente la antigüedad y todo en el momento de retirarse retiro por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado cuando el asociado se imposibilite ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones con la cooperativa por incapacidad mental o legal el consejo de administración por solicitud expresa del interesado de su familia cónyuge compañero o de oficio decretará su retiro la decisión que se adopte en tal sentido será susceptible del recurso de reposición que podrán interponer el asociado afectado en los mismos términos establecidos en el presente estatuto para la suspensión de derechos y para la exclusión entonces ahí vemos que en caso de que una persona esté inhabilitada será alguien de su familia su cónyuge quien pueda solicitar como el retiro en condición de asociado de la cooperativa continuamos con el reingreso posterior al retiro por pérdida de calidad o condiciones para ser asociado ¿qué pasa aquí? cuando el asociado es excluido el asociado podrá solicitar nuevamente su reintegro a la cooperativa pero ¿qué pasa? dependiendo de la causal dependiendo de la situación por la cual haya sido por el cual haya sido excluido el usuario se deberá estudiar el caso con los órganos de control y hacer todo el proceso conforme a lo que mandan los estatutos muerte o liquidación del asociado en caso de que el asociado fallezca como les contaba anteriormente los usuarios en un formato especial van a decir en caso tal de que yo fallezca mi hijo mi hija mi esposa mi esposo mi mamá mi tía o el familiar que él desee dejar como podríamos decir como heredero es el único que puede acercarse a la cooperativa a solicitar su liquidación o simplemente a continuar con la vigencia a continuar con la posibilidad como asociado entonces ya sabemos que todo asociado va a tener un formato en el cual van a el cual van a diligenciar con la persona que desea ser su heredera y solo esa persona tiene derecho a decidir que va a pasar con las acciones de ese asociado que ya ha fallecido exclusión o suspensión temporal por graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente estatuto reglamentos generales y especiales de la cooperativa y demás decisiones de la asamblea general de delegados y el consejo de administración entonces tenemos que usted puede ser excluido de la cooperativa por difamar la cooperativa es decir por generar acciones complot o algo que pueda atentar contra la permanencia de la cooperativa por servirse de la cooperativa de forma fraudulenta en provecho de terceros o de los mismos asociados por retenencia o falsedad de presentación de documentos que la cooperativa requiera en relación con la actividad de los asociados en la misma es decir si dan un documento que tenga alguna alteración por la utilización de información de otras personas entonces aquí tendríamos lo que es el tratamiento de datos siempre deben ser los pertinentes solamente información veraz y concisa por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta por ejercer dentro de la cooperativa actividades de carácter discriminatorio en lo político en lo racial religioso social económico esto está súper claro por abstenerse de participar de las actividades de educación que programe la cooperativa por ejemplo la cooperativa dice para el próximo fin de semana vamos a tener un curso de cooperativismo vamos a tener un curso y es obligatorio para todos los asociados participar de todas las actividades de formación que la cooperativa haya establecido o haya generado para ustedes porque dentro de las condiciones para ser asociados que deben cumplir con ciertos con ciertos cursos y con cierta formación que la misma cooperativa les va a ir generando pero ustedes deben comprometerse ni deben ser súper juiciosos con la participación de estos cursos por incumplimiento reiterativo de las obligaciones económicas contraídas con la cooperativa es decir dos meses me cortan la parabólica pasan tres cuatro cinco y usted nada que viene y paga los dos meses que debe nada que paga la reconexión entonces por retrasarse o por no cumplir con sus obligaciones económicas también se puede dar el retiro o la exclusión de la cooperativa por violar parcial o totalmente los deberes consagrados en el presente estatuto para los asociados por haber cometido actos dolosos atentar contra los activos de la empresa y todo lo que establezca la ley por agredir o ultrajar de manera física o verbal a otros asociados o empleados de la cooperativa el respeto por encima de todo por utilizar indebidamente información de la cooperativa sujeta a reserva en beneficio propio o de terceros los que les decía anteriormente ustedes tienen derecho a conocer los balances financieros y cómo está funcionando la cooperativa pero estos van a ser suministrados de acuerdo a unos a unos acuerdos preestablecidos por la junta por el consejo de administración precisamente para evitar que esta información sea usada indebidamente y que pueda atentar contra el patrimonio de la cooperativa cualquier actitud que vaya en contravía de los derechos humanos por usar indebidamente la marca logos propiedad intelectual derechos de autor intangibles en cabeza de la cooperativa si ante la ocurrencia de algunos o algunos de los casos previstos en este artículo existieren atenuantes justificaciones razonables o la falta cometida fuera de menor gravedad el consejo de administración encontrará que la exclusión es excesiva podrá decretar la suspensión temporal o parcial de los derechos del asociado infractor indicando con precisión el periodo de la sanción es decir lo que les decía anteriormente si usted comete una infracción ya dentro del consejo de administración se establecerá si fue grave si se puede replantear nuevamente el ingreso a la cooperativa pero esto todo depende de la falta que usted haya cometido y ya se determinará el tiempo de suspensión seis meses un año tres meses o definitivamente ya no puede ser usuario de la cooperativa bueno como les decía anteriormente los procedimientos para la exclusión o suspensión temporal se hará una investigación exhausta de modo que la decisión sea la más conveniente obviamente para la cooperativa y sus usuarios cláusula aceleratoria de las obligaciones el retiro la muerte liquidación o la exclusión no modifican las obligaciones contraídas por el asociado a favor de la cooperativa la cual en estos eventos puede dar por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces y compensaciones que consideren conveniente con cargo a los aportes y demás derechos económicos que posea el asociado a hecho devolución de aporte los asociados que hayan perdido la calidad de tales y herederos o beneficiarios del asociado fallecido tendrán derecho a que la cooperativa les devuelva el valor de sus aportes sociales y cualquier otro derecho económico que haya a favor del asociado fallecido o liquidado previo descuento de las obligaciones pendientes en un periodo no superior a 90 días contados a partir de la fecha de desvinculación si a la fecha de la desvinculación fallecimiento o liquidación del asociado la cooperativa presentare perdidas se procederá a efectuar la amortización proporcional de la misma con cargo a los aportes sociales del desvinculado fallecido o liquidado hasta el momento de sus aportes es decir que en el momento de que el fallecido o el liquidado vaya a hacer el retiro de sus aportes o de las ganancias durante el tiempo que estuvo en la cooperativa hay que tener en cuenta que se van a liquidar de acuerdo a la estabilidad económica que presente la cooperativa los fondos de solidaridad tienen por objetivo facilitar a la cooperativa recursos económicos que le permitan atender necesidades de calamidad prevención asistencia y de más seguridad de los asociados su familia y la comunidad en general frente a hechos de grave conmoción social fondo para la creación de obras artísticas literarias software o científicas tiene por objetivo garantizar a la cooperativa recursos económicos para la creación de continua obras protegidas por propiedad intelectual derechos de autor y nuevas tecnologías cuyo titular de la cooperativa que serán comunicadas difundidas y transmitidas por el canal de producción propio de la entidad la creación de las obras susceptibles de protección legal a favor de la cooperativa deberán tener como objetivo las necesidades interés cultura lazos de vecindad recreación el deporte la educación la formación del público la representación de los asociados y de la comunidad es decir que todos estos contenidos que se vayan a desarrollar van a ser transmitidos por nuestro canal de televisión y serán obras de formación artística literaria y que estas puedan aportar y ayudar obviamente pues a la comunidad para la cooperativa es importante la comunidad es por ello que nos vamos a crear unos fondos que son de ley nos dice la ley del cooperativismo que tenemos que tenerlos pero a su vez van a ser unos fondos que va a ser para la comunidad vamos a tener un fondo de educación que tiene por objeto habilitar a la cooperativa de medios económicos para realizar de manera permanente actividades que tiendan a la formación de sus asociados esos cursos que van a ser el primero va a ser sobre cooperativismo pero de ahí en adelante van a crear otra cantidad de cursos y de formación para los asociados y por ser parte de la cooperativa como socio también sus hijos van a tener derecho para la cooperativa es importante saber cómo están sus miembros cómo está su comunidad por ello que vamos a crear un fondo de solidaridad que va a tener por objeto facilitar a la cooperativa recursos económicos que le permitan atender necesidades de calamidad previsión asistencia y seguridad social para sus asociados vamos a tener un comité que se va a encargar de esos casos especiales de los socios que entran en alguna dificultad van a tener el apoyo de su cooperativa para esas dificultades para la cooperativa es supremamente importante crear fondos que le permitan permanentemente cumplir con el objeto social para nosotros la creación de obras promover a nuestros autores es fundamental es por ello que vamos a crear un fondo especial para desarrollar obras artísticas literarias software y o científicas que van a ser de sus asociados vienen los autores los socios vamos a promover las obras de nuestros socios vamos a cuidar de nuestras obras y vamos a hacer todo el trabajo de registro y de propiedad intelectual de las obras que cree la cooperativa y la de sus socios sin ningún costo adicional la cooperativa va a tener unos órganos de administración como cualquier entidad sin ánimo de lucro siempre para las entidades sin ánimo de lucro el órgano mayor el órgano más importante va a ser la asamblea general de socios la cooperativa va a tener sus socios independientemente vamos a legislar con ellos vamos a llamarlos a cada uno de ustedes no vamos a hacer asambleas de delegados sino que van a ser asambleas generales todos ustedes los espero en la próxima asamblea general de asociados porque de ellos depende que nos transformemos y que de verdad la cooperativa pueda tener un que hacer dentro del municipio y pueda salir adelante a su vez va a tener un consejo de administración que lo van a elegir ustedes en la próxima asamblea general de asociados si es que se decide por ustedes transformarnos a una cooperativa ese número de consejeros los vamos a establecer en los estatutos que estamos hablando y vamos a trabajar en el próximo articulado como va a ser su dirección va a tener un representante legal y va a tener un revisor fiscal la cooperativa la asamblea general de socios máximo organismo de control de la asamblea de la cooperativa va a tener las siguientes funciones o antes de hablar de las funciones vamos a hablar de las normas para hacer esa asamblea general de socios las reuniones se van a llevar a cabo el día el lugar la hora para la cual fue citada previamente convocada va a haber un presidente que va a ser elegido a través de votación en la misma asamblea general de socios el secretario de esa asamblea de esa reunión propongo que sea el mismo secretario que hace sus veces en la corporación no obstante ustedes pueden decidir algo diferente en la asamblea el quórum de la asamblea general lo constituye el 50% de los asociados hábiles y convocados si no llegan los 50% de quórum si no llegan nuestros asociados a la hora que se establece vamos a esperar una hora para que acaben si no llegan se va a sesionar válidamente y se va a tomar decisiones con el número de asociados que haya acudido a la convocatoria por regla general las decisiones de la asamblea se tomarán por la mayoría absoluta es decir la mitad más uno para la reforma de norma estatutaria la fijación de aportes sociales la fusión la incorporación la disolución la liquidación se requerirá del voto favorable las dos terceras partes de los votos de los asistentes asimismo están los estatutos de Aupur Televisión este artículo quedó tal cual está en los estatutos vigentes hasta hoy de Aupur es decir reitero debe la comunidad de asistir a la próxima asamblea para que podamos hacer una gran transformación de la entidad que les pertenece a ustedes cada asociado delegado tiene derecho a un solo voto así tenga tres cuatro cinco casas cinco señales cinco prestaciones de servicio un solo voto porque es una sola afiliación ninguno de nuestros asociados puede tener la mayoría de votos en una sola persona confluyente es decir que todos hacemos parte de esta asociación y todos contamos con derecho a elegir y ser elegidos la elección de los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia se hará mediante el método uninominal previa nominación de candidatos de todo lo que suceda en la asamblea general de socios se va a dejar un acta tal y como se ha hecho con la asociación y que ustedes ya conocen como es el funcionamiento no se va a cambiar esta parte de funcionamiento en los nuevos estatutos el estudio y la aprobación del acta se va a estar a cargo de tres asociados hábiles que ustedes van a escoger en la asamblea general de asociados ellos se encargarán de mirar si el acta si corresponde a lo que aconteció el día de la reunión de asamblea y si es así aprobarla para poderla enviar a sus órganos respectivos en este caso cámara de comercio y superintendencia ¿cuáles son las funciones de la asamblea general de socios? va a establecer las políticas y las directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social la asamblea es la única que puede reformar los estatutos de la cooperativa va a examinar los informes de administración financieros y de control va a aprobar o a improbar esos informes que le van a presentar va a destinar los excedentes del ejercicio económico con lo previsto por la ley y el presente estatuto ¿qué significa? acabamos de ver con Luisa unos excedentes que unos porcentajes sobre los excedentes o ganancias que genere la cooperativa ¿cómo los vamos a distribuir? hay un 30% de esos excedentes que no están definidos por estatutos ese 30% corresponde a la asamblea general de socios decidir en qué se va a reinvertir ese dinero recuerden que la cooperativa no entrega excedentes financieros a ninguno de sus socios los reinvierte en su objeto social entonces ustedes asamblea general de socios van a decir en la reunión ordinaria que se hace cada año qué destino se le va a dar a esos excedentes financieros van a elegir y a remover los miembros del consejo de administración cuando haya un consejero que ustedes consideren que no está cumpliendo con las labores que debe de cumplir ese consejero hay que sacar de la administración de la cooperativa para ello hay que seguir un procedimiento y la última instancia quién es consejero y quién se va la tiene la asamblea general de socios así mismo pasa con la junta de vigilancia y así mismo va a pasar con cada uno de los comités que hay que conformar dentro de la entidad la cooperativa requiere de un revisor fiscal es competencia de la asamblea general de socios elegir el revisor fiscal que va a revisar toda nuestra parte financiera todas nuestras operaciones y va a rendir a la asamblea general de socios sus informes van a conocer de la responsabilidad de los miembros del consejo de administración la junta de vigilancia y el revisor fiscal la asamblea general de socios va a evaluar periódicamente cómo está funcionando la cooperativa va a dirimir los conflictos que puedan presentarse entre los consejeros de administración la junta de vigilancia el revisor fiscal y va a tomar las medidas del caso cuando llegue a haber problemas que no se puedan solucionar internamente entonces estos problemas van a ser llevados a la asamblea general de socios y es la asamblea general de socios la que se va a encargar de decir qué solución se le va a dar a esos conflictos va a acordar la fusión la incorporación o la u otra de la cooperativa ustedes saben que una cooperativa se puede fusionar con otra cooperativa entonces va a quedar una comunidad absorbente una comunidad absorbida eso lo decide la comunidad en la asamblea general de socios en caso que se llegue a dar o a presentarse esa situación va a disolver y ordenar la liquidación de la cooperativa o sea decir que la cooperativa se acabó y que determinaron que van a terminar la cooperativa la asamblea general de socios va a decir qué va a pasar con sus bienes y cómo se va a liquidar va a aprobar su propio reglamento va a elegir el revisor fiscal y una norma general vamos a dejar en los estatutos que es todas las demás funciones que le asigne la ley recordemos ¿quiénes son el máximo órgano de la cooperativa? asamblea general de socios ¿quién sigue después de la asamblea? el consejo de administración entonces ese consejo de administración va a estar integrado por cinco miembros principales que van a ser elegidos en asamblea general de socios esos cinco miembros principales van a tener dos suplentes que van a ser elegidos en asamblea general de socios vamos a decir que cuando los eligen igual que hoy en día ellos se reúnen luego de la elección y se van a generar dentro de ellos mismos van a decir quién es el presidente quién es el secretario quién es el vicepresidente va a tener dos vocales que va a ser el vocal principal y uno suplente para ser socio de la cooperativa personas naturales deben de ser mayores de 18 años no tienen ningún requisito adicional para ser consejeros requieren ser mayores de 18 años solamente se puede ser consejero en una persona natural una persona jurídica no puede ser parte del consejo de administración pero además vamos a colocarle un requisito adicional para ser miembro del consejo mínimamente tienen que tener bachillerato es decir que nuestro relevo generacional los chicos hoy están estudiando mañana pueden ser consejeros pueden pasar a ser dirigentes de la cooperativa pues tienen que terminar el bachillerato para ser miembros del consejo deben de tener una asociación mínima de dos años que durante estos últimos dos años no haya sido sancionado no haya sido reprendido le haya hecho daño a la cooperativa ese aspirante a ser consejero tiene que tener el curso de cooperativismo tiene que acreditar otro curso de gobernabilidad pero ese curso de gobernabilidad lo va a hacer el consejero que haya sido elegido como nuevo miembro del consejo de administración y se lo va a proporcionar a Upur tiene Upur hasta dos meses después de haberse posesionado el consejero para brindarle de este curso siempre tenemos que ser socios hábiles para poder entrar a la asamblea general de socios y para poder ser consejero para Upur es supremamente importante que las personas que lleguen a ser parte de la asociación ahora cooperativa si ustedes así lo deciden sepan en qué está Upur es por ello que requiere para ser miembro del consejo que el postulante haya trabajado activamente con la asociación haya siempre asistido a las asambleas convocadas por la asociación y o en su defecto haya sido parte de la junta directiva de Upur televisión como asociación durante los últimos diez años anteriores a la elección de miembro del consejo de administración su domicilio va a ser el municipio de Urrao el domicilio del consejo y va a ser elegidos para gobernar en un periodo de cuatro años el representante legal es otro de los órganos de administración de la cooperativa el representante legal de la cooperativa va a ser el gerente el gerente tiene unas responsabilidades con la comunidad de cómo va a administrar la cooperativa es por ello que con virtud de que va a manejar todo nuestro presupuesto y todo el patrimonio de la cooperativa ese gerente debe presentar al momento de posesionarse en el cargo una póliza de cumplimiento de sus funciones además de una póliza de responsabilidad civil contractual y extra contractual por los hechos que llegaren a cometer somos humanos podría llegarse a equivocar y por ello requerimos de esa póliza para poder ejercer las funciones de gerente y representante legal ese gerente no puede ser cualquiera para ser gerente requiere ser del municipio de Urrajo tener una idoneidad personal y aptitud para ejercer el cargo tener honorabilidad y rectitud particularmente en el manejo de dinero aptitud e idoneidad en los aspectos relacionados con el objeto de la cooperativa tiene que tener una formación y una capacitación en asuntos cooperativos además debe de contar con título profesional universitario en administración en economía o ciencias afines a la economía solidaria funcionamiento de la junta de vigilancia la junta de vigilancia sesionará ordinariamente una vez al mes según el calendario que se adopte durante la reunión de instalación de la junta de vigilancia en caso tal de que las circunstancias lo meriten un caso en particular y deban reunirse antes de lo establecido pues lo podrán hacer sin ninguna dificultad funciones de la junta de vigilancia velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales estatutarias y reglamentarias y especialmente a los principios de la cooperativa informar a los órganos de administración el revisor fiscal a la superintendencia de la economía solidaria sobre irregularidades que existieran durante el funcionamiento de la cooperativa obviamente el más importante conocer los reclamos que por escrito y debidamente justificados presenten los asociados con respecto a la prestación de los servicios deben tramitarlos hacer el pertinente estudio y obviamente pues dar una solución hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley el estatuto y los reglamentos de la cooperativa solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando vaya al lugar y velar porque el consejo de administración como órgano competente por tal función se ajuste al procedimiento previsto en la norma estatutaria es decir que en el momento en que el órgano de administración el consejo de administración vaya a aplicar una sanción esta sea ajustada y acorde pues a la falta de la sociedad entonces la junta de vigilancia va a ser como ese veedor o ese protector de los deberes y también de los derechos de los asociados para con la cooperativa verificar las listas de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la asamblea general rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general las demás que le asigne la ley o la presente norma siempre y cuando se refieran al control social y no corresponda a funciones propias del revisor fiscal esto que nos quiere decir que la junta de vigilancia solamente se va a encargar de ser el veedor y el protector de los intereses de los asociados en la cooperativa frente a las funciones o frente a las gestiones del consejo de administración el revisor fiscal el revisor fiscal deberá ser contador público titulado con matrícula vigente y será elegido por la asamblea general para un periodo de dos años pudiendo ser reelegido o removido libremente por esta es decir que en el momento en que la asamblea general así como eligió al revisor fiscal en el momento en que ellos sientan que no está realizando el debido proceso que no está haciendo bien sus funciones en el momento en que ella lo crea necesario puede removerlo libremente del cargo y también le corresponde a la asamblea general fijar los honorarios del revisor fiscal requisitos para ser revisor fiscal principal y suplente poseer grado de escolaridad no inferior al nivel de pregrado en el área de contaduría pública o sea sí o sí tiene que ser contador público estar registrado ante la junta central de contadores y cumplir con la actualización anual según lo estipulado en la ley no obviamente puede ser nombrado por la asamblea general y que el contador obviamente pues acepte el cargo como revisor fiscal honorabilidad y corrección particularmente en el manejo de fondos y bienes sociales aptitud e idoneidad en lo relacionado con el objeto social capacitación y formación en asuntos de economía solidaria experiencia no inferior a tres años como profesional de la contaduría y acreditar experiencia en el sector solidario no inferior a los tres años funciones del revisor fiscal controlar que las operaciones que realice la cooperativa estén conformes a las disposiciones legales la determinación de la asamblea general del consejo de administración el estatuto y los reglamentos que quiere decir que el revisor fiscal siempre va a estar pendiente que todo vaya conforme a lo que está emanado en las diversas normas estatutos o todo lo que reglamente de forma idonea el tema contable informar al consejo de administración al gerente la asamblea general y al ente competente según el caso de irregularidades contables y operaciones existentes en el funcionamiento de la cooperativa es decir si en el momento en que él venga a revisar el tema contable de alguna irregularidad es su deber para con los usuarios que fueron quienes lo eligieron y obviamente con la cooperativa denunciar estas irregularidades velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la cooperativa y porque se conserven adecuadamente los archivos comprobantes de las cuentas y balances es decir él debe velar porque siempre haya un archivo que comprueben los ingresos los egresos y todo lo que tenga que ver con el tema económico de la cooperativa supervisar y el correcto funcionamiento de la contabilidad realizar el examen financiero y económico de la cooperativa hacer los análisis de las cuentas semestrales y presentarlos con sus recomendaciones al gerente y al consejo de administración rendir a la asamblea general un informe pormenorizado de sus actividades certificando el balance presentado por esta asistir cuando lo consideren necesario o sea citado a las reuniones del consejo de administración examinar todos los inventarios actas y libros de la cooperativa realizar arqueos de fondos de la cooperativa cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables que sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y los entes competentes colaborar con el ente competente y rendir los informes a que haya lugar o que sean solicitados cumplir las demás funciones que le señale la ley y las que siendo compatibles con su cargo le asigne la asamblea general la cooperativa así como tiene esos fondos de los que hablamos hace un ratico también tiene entonces unos comités que van a dirigir esos fondos entonces parte de la comunidad y de los mismos empleados del consejo del consejo de administración van a pertenecer a esos comités especiales para administrar esos fondos entonces para ser miembro de los comités como norma general tiene que ser un asociado hábil a excepción de los comités de programación que pueden ser terceros que no pertenecen a la cooperativa vamos a hablar de qué comités hay entonces hay un comité de apelación qué quiere decir ese comité de apelación cuando nosotros como cooperativa tenemos unos asociados y cuando esos asociados no cumplen con sus derechos con sus deberes no cumplen con sus obligaciones cuando un consejero no está actuando conforme le dijo la asamblea y las directrices y políticas de la cooperativa que tenía que actuar cuando hay un miembro de junta de vigilancia que tampoco está ejerciendo sus funciones cuando hay algún miembro de los comités que tampoco está trabajando adecuadamente entonces va a haber esa instancia del comité de apelaciones vamos a sancionarlo de conformidad con los reglamentos y estatutos y esa decisión se puede apelar ante ese comité de apelaciones que va a verificar que todo el procedimiento haya sido legal que no se haya cometido una injusticia son las personas que van a ser las encargadas de vigilar esas decisiones que va a tomar la junta de vigilancia en razón de sus funciones el consejo de administración o el revisor fiscal los comités los miembros de comité van a tener un periodo igual que el consejo de administración de cuatro años esos comités van a ser integrados por tres personas que la comunidad va a elegir en asamblea general de asociados vamos a tener un comité de educación acuérdense que no solamente hay educación para nuestros socios sino que también hay una educación que queremos brindarles a los terceros como las escuelas de producción audiovisual van a poder venir capacitarse certificarse y titularse con nosotros como técnicos en producción de televisión entonces ese comité también va a ser integrado por tres personas de la comunidad que van a ser elegidas en asamblea general de asociados y que va a tener un periodo de cuatro años igual que el consejo de administración un comité de solidaridad recuerden que tenemos un fondo de solidaridad para las personas para los socios nuestros que tienen alguna calamidad va a haber una instancia que es ese comité de solidaridad donde ustedes van a poder llegar y van a poder presentar las solicitudes que requieran también cuando necesiten de una ayuda especial también cuando tengan una petición para la misma comunidad pueden dirigirse al comité de solidaridad esa es la instancia correspondiente la tecnología cambió hoy estamos hablando de un internet entre dos tres y ya está la tecnología del cuatro 5G viene la tecnología del 5G posiblemente va a llegar la del 6 la del 7 sucesivamente así mismo las cámaras hoy en día nuestras cámaras también son grandes todavía grabamos en formatos HD tenemos fibra óptica que es por la cual está llegando la señal hasta sus hogares pero la tecnología va variando y cambiando todo el tiempo ese comité técnico se va a encargar de mirar qué tecnologías hay en el mercado se va a encargar de mirar qué tecnologías podemos ofrecerle a nuestros asociados para prestarles un mejor servicio en ese comité técnico tiene que haber mínimo un técnico del sistema un técnico de la cooperativa que es el que está al frente de los equipos y que sabe qué es lo que requerimos y otros dos miembros que van a ser elegidos con funciones técnicas no pueden elegir a cualquiera en el comité técnico porque requerimos de ese elemento especial que sepa de tecnología de la técnica para podernos desarrollar y prestar un mejor servicio comité de programación va a poder asistir inicialmente hablamos de una propuesta de tres miembros del comité de programación pero es abierta pueden pertenecer mucho más personas ese comité de programación va a ser el defensor del televidente de ustedes va a ser el defensor de los contenidos en internet que promueva la cooperativa va a ser el defensor de ustedes también en internet va a ser el defensor cuando tengamos radio igual podemos prestar radio a través de la internet podemos tener emisoras por internet podemos prestar servicios de difusión de nuestros asociados autores podemos perfectamente promoverlos y ese comité de programación es el que nos va a decir que programas van a salir de la grilla y cuáles son los programas que van a entrar a la grilla de conformidad con encuestas que ustedes van a responder y nos van a calificar cada una de las obras audiovisuales que estamos transmitiendo y difundiendo a través de nuestros propios medios para ser miembro de este consejo de programación lo único que requerimos es tiempo compromiso y toda la dedicación que podamos necesitamos padres de familia necesitamos asociaciones necesitamos de cada uno de nuestros socios para que conformemos ese comité de programación para la cooperativa es importante la ética y la transparencia es por ello que dentro de nuestros estatutos ha quedado inmerso que el gerente los miembros del consejo de administración la junta de vigilancia y los comités con el revisor fiscal no podrán ser cónyuges entre sí ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad el segundo de afinidad o el único civil es decir los hijos adoptivos asimismo es importante para nosotros que dentro de la cooperativa no existan esos lazos de preferencia no por el hecho de ser parte o director del sistema del canal de producción propia o estar al pie de la gerencia no por ello va a tener prevalencia en la prestación de servicios que ofrezca la cooperativa los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia con su respectivo suplente no podrán entrar a desempeñar un cargo de administración en la cooperativa mientras estén fungiendo como tales los miembros de la junta de vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del consejo de administración porque quedaría yo ejerciendo mis labores de administración y yo mismo me vigilo lo que hago ni llevar asuntos de la entidad en la calidad de empleador o de asesor los miembros del consejo de administración no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con la cooperativa los cónyuges los compañeros permanentes y quienes encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la junta de vigilancia del consejo de administración del representante legal o secretario general de la cooperativa tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o asesorías con la cooperativa ninguna persona natural puede tener más del 10% de las acciones de la cooperativa y ninguna persona jurídica podrá tener más del 49% de la cooperativa es decir que esta cooperativa les pertenece a cada uno de sus socios y una sola persona una sola empresa no se puede quedar con la cooperativa por norma estatutaria todos consejo de administración junta de vigilancia comités revisoría fiscal tienen una responsabilidad dentro de la cooperativa es por ello que queremos estatutariamente crear pólizas la obligación de presentar pólizas por cada una de las labores que va a desarrollar cada uno de los miembros de administración de nuestra cooperativa quedó en los estatutos y si ustedes lo aprueban es la seguridad y la firmeza que la cooperativa no se va a quebrar por una mala decisión y que en caso que se llegara a presentar una mala actuación administrativa haya una compañía de seguros que nos dé la mano y no nos deje ir a pico al igual la responsabilidad de asociados ustedes también tienen responsabilidades con la cooperativa y entre ellas la más importante asistir a la asamblea general de socios siempre en todas las entidades puede llegar a haber conflictos es de nuestro quehacer humano somos personas que puede llegar a discusiones que podemos pensar diferente siempre por norma general y quedará así en los estatutos lo primero que haremos antes de llegar a cualquier instancia judicial va a ser conciliar internamente dentro de la cooperativa es por eso que vamos a tener un capítulo especial para conciliaciones ¿qué significa esto? que las personas que van a estar en la comisión de conciliación deben de haber recibido formación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos su sigla es marca ¿esto para qué? para que sean ellos unos jueces en equidad para que sean ellos quienes resuelvan esos conflictos que pueden presentarse entre órganos de la administración miembros de los órganos de administración y los empleados de la cooperativa empleados de la cooperativa aunque tienen unas normas laborales y de seguridad social que también los empleados van a tener otras instancias legales para ir a ir a esos conflictos pero por estatutos vamos a establecer que esta comisión de conciliación también tiene funciones también tiene competencia con los empleados y o cuando hay conflictos de los asociados con cualquiera de los miembros que esté en la administración o como empleado de los de la cooperativa la cooperativa puede fusionarse incorporarse integrarse disolverse liquidarse a poder que obren estas figuras recordemos se necesita de la aprobación de las dos terceras partes de los asistentes a la asamblea general de socios segundo lo apruebas única y exclusivamente la asamblea general de socios tercero se deja un acta en el que consta ese documento que efectivamente la asamblea lo aprobó y cual de las figuras fue la que aprobó y como se va a desarrollar reformas estatutarias recuerden que es una facultad única y exclusivamente de la asamblea general de asociados damos de esta manera por terminado la propuesta de reforma estatutaria que se le presenta a la asamblea general de socios y hoy a través de programas audiovisuales que van a ser emitidos a través del canal y de los diferentes medios que posee la asociación hasta hoy vigente para que ustedes el día 28 de marzo por favor estén empapados de este proyecto de reforma estatutaria de este proyecto de transformación de asociación a cooperativo reitero la invitación para todos y cada uno de nuestros queridos asociados del municipio de Urrao vengan a la asamblea discutamos si nos vamos a transformar ustedes dijeron en marzo del año 2019 yo estuve presente que querían transformarse hemos hecho un trabajo con el comité juicioso hemos hecho la tarea traemos para ustedes la propuesta de convertirnos en cooperativa queda en manos de los socios aceptarla y en caso de aceptarla entonces suscribir el acta de inicio con nuestra nueva entidad lógicamente los estatutos por los cuales nos vamos a regir y vamos a direccionar la cooperativa multiactiva integral de servicios AUPUR Televisión del municipio de Urrao que se nos va